Te lo odio, te lo leo. Te lo odio, te lo odio. Acabo de ver. No, para. No, para, no iba a15. No, para, no. ¿Jasta no es cierto? Tira. Si te quiere sacar la carpeta... No, la que no se puede sacar. Gracias. Mira, yo vengo muy... Me voy a hacer la vedette. Vengo muy golpeado. Muy, muy golpeado por Adabel Perdero, que me armó un escandalete porque dice que yo le pregunté cosas de que si se operó, que si se operó. Esto a mí me hizo perder el trabajo, y el vecino ahora pudo recuperarlo. Si te operaste algo, o no te operaste algo que no quiere decirlo, decilo ahora, me acordaste si lo dijiste alguna vez, porque después me dice que te operas alguna cosa. Ah, pero esto era para mí, o sea, ¿a quién quiere llegar él? Digo, o sea, si vos también te operaste alguna cosa que él no quería después decirlo más, normal, o sea, pechos. Ah, sí, yo te pasé por el quirófano. Pechos. Sí, pero a la nariz. No, la nariz no. Ah, la nariz no, no te la porfavor. No, sigue igual que siempre, grande. No, 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 no es grande, ¿ves? Cuando ya dicen grande, en tres meses más se operó. No, no. Esa nariz no se toca. Esa nariz no se toca. No, es personal, va a la cara izquierda. Por el amor de Dios, pero dice esa nariz... Ay, perdón, es cara de la vaga. Gracias, gracias por favor, me quedo mucho mejor. ¿No podés tener un poquito malista, me permitan? Gracias. quiero agradecer a tu producción que me están invitando del primer programa y lo querían agarrar conmigo la verdad por gracias a Dios por mucho trabajo no pude venir pero bueno hice Dios vamos a la textual la textual es una de esas cosas que Vicky alguna vez dijo para distraerme voy a tirar tiro con la escompensa es verdad hoy elijo otra distracción es una época de mi vida no me acuerdo como se dio pero me acuerdo que tenía gente así no sé fui ofreciendo muy mal a tiro federal a tiro federal no profesional no profesional no con los amigos en pedo tirando tiro federal no nunca dormí nunca dormí sola en el departamento de las partes le da miedo el fantasma de mí no estoy preparada me tengo que ir a otro lado ¿y cómo te fuiste? qué bien qué bien ay pero claro yo era muy madura en este momento me da miedo un fantasma un fantasma de la verdad me da miedo la soledad me da un poquito de miedo me da un poquito la soledad me da un poquito de miedo y me fui si pero nada mas me enamoraría de un hombre me enamoraría de un hombre que sea feliz que me hagan reír pero hoy quiero tener un mono y darle amor se llamará Hipólito Sipulitaquis no se lo que es es que iba hacia Octavis si me enamora la felicidad es el estómago mira como te quedan ahí si me enamora ser feliz me enamora y mi objetivo es estar feliz haga lo que haga y como mascota amo los monos siempre me gustó tener un monito pero nunca lo puedo conseguir me encantaría creo que no se puede pero bueno me encantaría tampoco tengo el lugar para tenerlo no me gustaría que ningún animal sufra porque amo el soledad no se lo rompe huevos no pero chiquito de uno tití me gustaba me parece que son hiper cariños hay un mono tití y tengo esta marca que tengo ahora que no se va a ver es del mono que me mordió ay que amo estos dos son cinco juntas los dos son los dos son los dos son los dos que cree exactamente el astronauta que van a la luna y que vean no son los dos son los dos son los dos te abrazan y están todos los pasos me encantan los dos Pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, te perdiste ese gurú. ¿Tienes algo para la grega? ¿Te gustó vestido de gurú? Sí, a mí me gustó. A mí mismo no hay tiempo que se terminó así que no opino nada. Es verdad que te vas a sentar en la mesa conmigo en el martificio. Me gustó, es que venía antes de dicho a sentarse conmigo y no había lugar. ¿Viste? Era esa era nuestra idea. Yo te vi que venía a ver con algo que llevabas. Ya sea malo. No seas malo. Ah, no, la cartera, perdón. No, la cartera. Y venía para cantar conmigo y se ven a acertar a la chuta. Sí, sin terror. Yo no hablaría mal de un hombre que además se ha dado conmigo porque hablaría mal de mí. Pero no hablaste ya mal de... No, nunca. Todo no es malo. Simplemente cuando las cosas no van se cortan. Pero no cuente nada acá, por favor. Encontralo. Ahora me siento una Barbie. Y a los hombres los he dicho yo. Pero por eso cuando tenía 10 años todos estos informes. Ahora no me siento más una Barbie. No soy más una Barbie. Ahora me siento una mujer. Ay, qué joder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No meto los papeles y me... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No me gusta remuerden el pasado. Por el pasado ya está pisado y atrás está. ¿Por qué no rompí por papeles y me preguntabas lo que siento es ahora? ¿Te puedo remuerden los papeles? ¿Qué? No, no, no. No me hagas... ¿A quién estás? 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 responde a lo que yo quise. Bueno, contame lo que es ser una, lo que estábamos diciendo, hablando de si en qué es ser una Barbie y qué es ahora ser una mujer. Tú me estás perdida. Pasé por todas las etapas. Pasé porque me sentí una Barbie, pasé porque quería ser una vez y lo construí. Siempre donde yo apunté, luché para lograrlo. Y si no, yo creo que las cosas cuando no se consiguen es porque te cansás de luchar, no porque se te hizo, se te puede hacer muy difícil. Pero ¿qué es lo que tanto luchas? Yo he hecho una etapa de Vicky Mouse, pasé por todas las etapas. ¿Qué es lo que te apunté? Vicky Mouse. ¿Por qué? ¿Por qué etapa de Vicky Mouse? Eso es anterior a Barbie. Bueno, me querías cambiar un apellido. Era un papelón tener mi apellido, decía mi hermana. Entonces dije, listo, me lo cambio, me pongo Vicky Mouse. Ah, Vicky Mouse. Sí, me acuerdo. Como una foto en Miami. Esa es otra etapa. No pedo un papelito, Messi. La haría que me pescara los papeles. No, no, no. Pero eso es cosa, etapa que... Esa es la etapa que me arrastró arriba del capó de los autos. No, es una producción de fotos que fue impresionante. Ah, te quiero contar algo cambiando lo de Vicky Mouse que salió, que fue una etapa, justamente el fin de semana que pasó. Esos chicos son mucho hospitales, ¿eh? ¿Qué están diciendo? Es decirlo fuerte. Queremos saberlo. Hay un papel para hablar. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué es la cariña? Bueno, y justamente quise cerrar el otro campo de mi vida que era la de Miquel que yo la verdad lo amo. Me crié con Miquel, pues siempre fue mi compañero. Sí, mi compañero de toda mi travesura siempre me acompañaba a Miquel. De toda mi travesura. ¿Qué año estamos hablando? ¿Cuatro años? ¿Tres años? No, hasta el final. Y vas a ir con teca con Miquel y agarrado a te la peña. ¡No, no, no! ¡No, no! Más o menos. Mira que yo soy muy madura, ¿eh? ¿Viste muy madura? Muchas veces que me quedé de invadura porque por ejemplo estaba bien. ¿Siempre amiste buena que llevaba a tu hermana o si llevaban enterada? Porque nunca siempre cuando hay hermanas salían aquí para el mundo del espectáculo y la otra no tanto, ¿viste? No, mi hermana me llevó a mí. ¿Por qué? Porque vos te convertiste en la que fue para adelante. Cuando nos separamos. Cuando nos separamos ahí tuve que tomar el camino yo sola a las tiendas. Antes estaba tranquila, mi hermana me despertaba, me cambiaba, yo quería dormir, me hacía renegar y me cambiaba en el auto ponete esto, teníamos que las bellizangrías tenían que estar iguales. A mí me gustaba la ropa que me ponía mi hermana. Me parecía mucho tutú, mucho me cosía acá, pinchita, no me gustaba y me parecía no me gustaba. Entonces le dejaba que yo haga todo. Y me llevaba para todos lados hasta que me separé y cada uno buscó su destino. ¿Qué hace tu hermana? Mi hermana me la está rompiendo con un infantil, con el mundo de Steffi Boss. O sea, todos los sábados en el teatro, en la comedia, con Maxi Garda, así que están ahí con ese proyecto divino con los niños. Y la verdad, yo sí sigo apostando mucho en la empresa, en hacer crecer el nombre. Estoy muy contenta con todo eso. ¿Puedo decir que a ti pasó una empresa que dice como tú una cosa de copia de bombachas y de encorpeño y el asco pasa? Sí. La verdad es que mi amor me encanta eso que se ríe de todo. Sí. No, no, no. No confiarse, me confié por pinio, pero que no importa. Eso es un pez. Es una persona que me ha dado que me gusta usar por pinio porque me gusta. No gusta. ¿Qué me estás haciendo ahora? ¿No te das cuenta que no gusta? No, no, no. No, no. Todo lo que se sacó sin un nick fue para ahí. No se puede creer. Es el supermercado de la tinta. Bueno, no. No, no, no. Lo apretamos muy bien y echaste. Pero lo que me tengo que decir es que son perfectos. Son cachos perfectos. Lo felicito a vos y a tu cirujano. Pero es que me aclaré. Es que es un poquito mejor. No, no, no. Vamos a ir a este perino por ti y ya volvemos. Por favor. Se me limpia el papel. No, no. Chócalo. Y qué onda. Estamos fuera del aire. Peti, fuera del aire. Uno. No, no puedes ver. Pero yo nunca lo entendí porque el pezón no se puede ver y toda la tinta la pobre. ¿Entiendes? Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, por eso. Pero, ¿qué son? Sí, viste. Sí, por eso. No se puede ver. No, no se puede ver. Sí, por eso. Ya tengo la... No, no. No, no. Escucha. Bueno, pero esto es todo así, tal cual, o sea. ¿Cómo lo haces? Sí, eso es. Entreno mucho. Sí, siempre cuando... Esto es como una cámara oculta, ¿no? Bueno, esto es lo que viene ahora es oculta. ¿Sabe cómo sacaste ese culo? Entrenando. Pero aquí con la cual le sale eso. Sí, hago asadillas. ¿Querés? ¿Querés que entrenas conmigo? Esa sí. Espero no, todas las noches. Todas las noches son así de esto. ¿Y las ladillas? ¿Así? No, pero mira, podemos hacer un poco. Sí. ¿Y así? A la puerta. Yo le voy a enseñar una. Así, pero sin sentarte. Sentate. Pero, obviamente, como que es una silla invisible. Nos sentamos ya los dos. Hacé la fuerza de acá. Vale, yo le doy mentira. No, pero sentate para atrás, para atrás. Así, dale. Ahí. Ahí. Pero la fuerza tiene que estar equilibrada, ¿eh? Dale, así. ¿Lo que es la calcilla de dos? Así, es como sentadillas. Adiós. Ay, verdad. Mira tu posta hermana con él. Qué lindo. ¿Me entendiste algo? Sí. Ah, listo. Venimos, venimos, venimos. Música. Ay, listo. Muy mal. Estamos esperando un poquitito. El señor lo que debes hacer sentadillas. Ay, sí, sí. La verdad que no. ¿No cuantas que te deje hacer para tener una cola así? Yo la acérice. No veo tan cola de no ser hasta los árboles. Ya, no sé si tienes cola ahora, pero cuándo tenías la cola. Yo ayer hice tres de veinte. Ahora lo estoy. ¿Tres de veinte minutos o tres de veinte? No, veinte. O de dos. Se depende del peso. Ah, pero no está. ¿Y a qué peso? De las pesas. Para hacer sentadillas lleva peso. ¿Qué? ¿Por un cantero? ¿Eso lleva peso? Sí. ¿Por un cantero? Ah, tengo otro medadito. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo está haciendo sentadillas? No, él es un obvio. No, 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 no. Vamos a ver una movida. ¿Sí? A ver. Claro, tengo que ver acá. A ver, mira acá me lo llevo, a ver. Ahí, ahí, ahí. A ver, ahí está acá. Mira, ahí está, ¿eh? Ahí va. La sentadilla, ¿lo ve? Esa sentadilla. No, 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 no.